Hola amigos, hoy aprenderemos unos sencillos consejos que os ayudarán a mantener una buena salud en vuestra espalda. Lo primero de todo es entender nuestro cuerpo y anatomía. Saber de qué estamos hechos nos garantiza la comprensión de nuestros consejos. La columna vertebral es el mástil de nuestro cuerpo. Formada por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, se asienta sobre nuestro sacro, una cuña ósea que se articula con los huesos ilíacos. Entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral. Constituido en su mayor parte de agua, tiene como función mantener separadas las vértebras entre sí y permitir la movilidad entre ellas. Su morfología destaca al estar preparada para soportar grandes cargas, pero mal preparada para soportar movimientos de cizallamiento. Es sobre nuestros discos intervertebrales donde podemos sufrir un mayor número de lesiones, ya que con el paso de los años acaban degenerándose y deshidratándose, perdiendo su resistencia y lesionándose con mayor facilidad. Es por ello que en este vídeo os enseñaremos una serie de consejos que os ayudarán a mantener vuestros discos intervertebrales en buen estado, al menos hasta que podáis disfrutar de vuestra pensión. Estos son nuestros 6 consejos de prevención. A continuación los analizaremos uno por uno. Mantén un peso saludable. Mantener un peso saludable es el primer paso para conservar una espalda sana durante toda nuestra vida. La columna como mástil de nuestro cuerpo soporta la carga de nuestra anatomía. Músculos, huesos, lísceras y grasa realizan una presión constante a nuestros discos intervertebrales siempre que estemos sentados o de pie. Como no podemos eliminar la gravedad de nuestra vida ni tampoco podemos vivir siempre tumbados, debemos mantener el nivel de grasa corporal siempre vigilado, evitando los excesos, manteniendo siempre un peso saludable. Mejora tu postura. Desgraciadamente, a menos que nos haya tocado el euromillón, debemos continuar con nuestra rutina laboral. En nuestro día a día es la postura que adoptamos en el trabajo la que juega el papel más importante en la salud de nuestra espalda. Tanto si trabajas sentado como de pie, aquí van una serie de consejos que te ayudarán. Si trabajas sentado, tener una jornada laboral de 8 horas sentado puede ser muy fatigante y puede causar grandes problemas en tu columna a la larga, sobre todo si no tienes oportunidad de moverte y caminar durante la jornada laboral. Cuando nos sentamos, la zona lumbar soporta grandísimas cargas. Para disminuirlas y aliviar así nuestra columna lumbar, debemos realizar lo siguiente. Sentarnos correctamente, manteniendo la buena alineación de la columna. Resultará difícil al principio, por ello podemos introducir un cojín en la zona lumbar como soporte, ayudándonos a estar bien erguidos y a mejorar la repartición de cargas de la columna. Podéis obtener más información sobre cómo sentarse correctamente en la imagen que aparece en pantalla. Realizar una báscula pélvica puede ayudar a mejorar la vascularización y trofismo de vuestros discos intervertebrales. Basta con hacer este pequeño movimiento unas 10 veces por hora para mantener nuestros discos intervertebrales en buen estado. Dar pequeños paseos de 5 minutos en vuestras horas de trabajo es excelente para descargar la zona lumbar. Si trabajas de pie, trabajar de pie resulta más fatigante que hacerlo sentado. Sin embargo, nuestra espalda se encontrará menos comprimida ya que el peso del cuerpo se repartirá también entre caderas y rodillas. Estos consejos os serán de gran ayuda. Realizar una báscula pélvica 10 veces cada hora. A pesar de que este ejercicio sea enormemente beneficioso, os recomiendo hacerlo en privado. Basta con que nuestro jefe o nuestros compañeros nos vean para que seamos objeto de todas las burlas de la plantilla. Muévete todo lo posible. Si en tu trabajo te lo permiten, mantente caminando. Esto ayudará a que el peso corporal no quede apoyado en un solo sitio de manera prolongada. Busca un pequeño escalón, mantén un pie apoyado sobre él y alterna varias veces el apoyo cada hora. Si además buscáis una rutina con la que mejorar vuestra espalda y postura en general, os recomiendo los siguientes vídeos. Aprende a manipular pesos. Cuando cargamos y manipulamos cargas, existe un gran riesgo de lesión en la zona lumbar. Si queremos levantar peso del suelo, flexionar la columna puede provocar una presión incluso 10 veces superior al peso de la carga en nuestra zona lumbar. Siempre intentaremos mantener la espalda recta y priorizaremos la flexión de rodillas ante la flexión de espalda. Si queremos desplazar una carga, siempre mantendremos el peso bien pegado a nuestro cuerpo, lo más cerca de nuestra pelvis posible. Si queréis profundizar más sobre la manipulación de cargas, podéis hacer clic en la imagen que aparece en pantalla. Evita movimientos de riesgo Como explicamos al principio del vídeo, nuestros discos intervertebrales resisten muy bien las fuerzas de compresión. Sin embargo, es en los movimientos de cizallamiento donde se encuentra su punto débil. En la columna lumbar, si realizamos una flexión y rotación combinada de nuestro tronco, estaremos realizando un cizallamiento sobre nuestro disco intervertebral, aplicando una presión terrible sobre él, favoreciendo la aparición de una hernia discal. Si además lo realizamos sentado, estaremos multiplicando por 10 su riesgo. Este movimiento, que explicado tan técnicamente puede ser difícil de imaginar, es bastante común. Basta con atar los cordones de nuestras zapatillas sentados. Un gesto que pasa tan desapercibido en nuestro día a día puede desembocar con el paso de los años en el origen de un problema discal mayor. Por lo tanto, os proponemos las siguientes posibilidades a la hora de ataros vuestras zapatillas, en las que se economiza la espalda ahorrándonos el sufrimiento de nuestros discos intervertebrales. Adicionalmente, el movimiento de flexión y rotación es también realizado cuando queremos coger algún objeto pequeño del suelo. De nuevo os animamos a aplicar esta alternativa que os proponemos en pantalla con el fin de evitar a la larga problemas de espalda. Practica deporte. Realizar una actividad deportiva 30 minutos al día, al menos 3 días a la semana, además de ser muy beneficioso para tu salud, también lo será para tu espalda. No es necesario realizar grandes actividades deportivas. Basta con salir a caminar. Debes encontrar un deporte adaptado a tus posibilidades y evitar todo deporte de carácter asimétrico, que fortalezca de manera desigual el lado izquierdo y derecho, como lo son el tenis, el béisbol o el golf. Espero que podáis aplicar alguno de estos consejos a vuestra vida diaria y esto os ayuda a conservar la salud de vuestra espalda durante mucho más tiempo. Si te ha gustado el vídeo, considera compartirlo con todas las personas cercanas a ti. Comparte bienestar y salud y ayuda a todas aquellas personas que tengan un problema parecido al tuyo. Pon la fisioterapia al alcance de todos. Fisioterapia a tu alcance.